¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape Plus. ¿Qué tengo para ti el día de hoy? Hoy en Cinescape Plus, Jimin de BTS se convierte en tendencia. James Cameron está feliz de la vida y ya tiene planes para Avatar 3. ¿Sabes cuál es el anime más visto por los peruanos en Netflix? Además, doble noticia buenísima del universo Alien. James Cameron está feliz de la vida porque parece que Avatar 2 sí está dando los resultados económicos que se esperaban. Es un éxito de crítica y de público, pero se necesitaba el billete para saber si continuaban. Y parece que sí, al punto de que el mismísimo James Cameron ha dicho que va a presentar en la tercera parte a una nueva especie de la luna Pandora que están vinculados al fuego. Como era esperarse, Avatar El Camino del Agua se convirtió rápidamente en una de las películas más taquilleras del año 2022 y lo que va del 23. Así que bueno, con todo este éxito del box office, tenemos novedades para la tercera parte. James Cameron ya se comprometió a desarrollar las secuelas lo antes posible. Tanto que en una entrevista reveló que la tercera entrega nos mostrará una cara distinta de los Na'vi. La especie nativa de Pandora dividida en distintos clanes, por lo que todo en este mundo tiene distintas características de la tribu Na'vi. Hemos visto ya en la primera parte una especie, en esta parte dos todos los habitantes del agua y ahora veremos a un pueblo de ceniza. El director canadiense James Cameron también ha dicho que las dos primeras entregas funcionaron como introducción para la verdadera historia épica que vendrá. Donde se involucra a los Na'vi con intenciones nada buenas. Ah, ¿ves? No todos son buenitos. Vamos a ver qué pasará en Pandora. O sea, hemos visto a los Na'vi de la primera parte, luego a los acuáticos y ahora a unos vinculados al fuego y lo chévere también. Y me parece interesante es que presente otro tipo de características y no solamente idealizar a estos personajes azules, sino que podrían haber algunos que no siempre tienen buenas intenciones. Esto ocurrirá en Avatar 3. K. James Cameron ya le han dicho, ya pues compadre, no vamos a esperar 13 años para ver la otra película. Y él ha dicho que para diciembre del 2024 ya tendría lista la parte 3. ¿Eres ARMY? Ya sabrás por supuesto que Jimin de BTS ha sido tendencia. ¿Por qué? El pasado lunes 16 de enero, la marca lujo francesa Dior realizó un anuncio oficial a través de Instagram, presentando a Jimin como su nuevo embajador mundial. Ah, mira, esas son las primeras imágenes de Jimin con un colorido estilo para la colección de verano 2023 de Dior. Eso no es todo, porque la semana pasada Taeyong de Bing Bang lanzó su nuevo single titulado Vibe, con la participación de Jimin, que arrasó la lista de iTunes a nivel mundial. Y hace un par de días, se informó que Jimin presentará su álbum debut como solista el próximo mes de febrero. Bit Hit Music, que es la agencia de BTS, revelará el cronograma de lanzamiento programado y será revelado una vez que esté finalizado. Así que todo ARMY, súper contentos. Bueno, no es novedad que los chicos de BTS estén vinculados a las marcas de alta moda, ya han trabajado con Louis Vuitton, han trabajado con marcas deportivas y ahora todo lo que es Christian Dior. Y además, algo loco que tienen estos chicos es que cada vez que aparecen en un evento público, social, utilizando alguna prenda así fashion, las ventas se disparan y desaparecen del mercado. O sea, es increíble, hacen sold out. Basta que se pongan una chompita, una camisita, un accesorio, las ventas, pero revientan. Y todos los fans quieren tenerlo y ya no hay. Así que obviamente es lógico que las marcas quieran vincularse con BTS porque son un éxito de ventas. Solo que Dior, pues, ¿no? Presupuesto aparte. O por Dior, ¿qué hacemos? Bueno, acá somos fans, Chiqui y yo sobre todo somos fans de la saga de Alien, ¿no? ¡Qué wey! Las películas desde los años 70 han tenido pues algunas irregularidades, pero cuando Disney compró 20th Century Fox, 20th Century Fox tiene los derechos de Alien. Todas las películas se han hecho siempre en ese estudio. La gente dijo, uy, ¿y ahora qué va a hacer Disney con la franquicia? ¿La va a matar? ¿La va a tener ahí? Pues no, vienen nuevos proyectos. Los fanáticos de la icónica saga Alien están recontrafelices porque este año han recibido un par de excelentes noticias. La realización de una serie de televisión y una película dirigida por Fede Álvarez. La fiebre de Alien regresa con todo. Esta serie será una precuela de la película original de 1979 y que empezará a rodarse este año, en donde el mundo de los xenomorfos nos aterrorizará capítulo a capítulo en nuestros televisores. Y peor aún, porque al parecer se desarrollará en nuestro planeta, sí, en la Tierra. Lamentablemente, al suceder los hechos antes de la primera película, no estará presente la Teniente Ripley, o sea, el personaje interpretado por Sigourney Weaver. Sin embargo, este es un clásico total del cine de ciencia ficción creado por Ridley Scott hace 44 años. En cuanto a la película, llegará a la plataforma Hulu, y en este lado del mundo significa que será de Star Plus, y está ubicada en este universo dirigida por el cineasta Fede Álvarez y con Ridley Scott como uno de los productores. Aunque aún se desconoce cómo se conecta esta cinta con las entregas anteriores de Alien, está basada en un concepto original del director uruguayo, que le presentó sus ideas a Scott hace bastante tiempo. La película comenzará su rodaje ahorita nomás en Budapest, así que vamos a ver cómo va esta película, que tendremos más aventuras de Alien, y que el título tentativo es Alien Romulus. Es tentativo nomás, vamos a ver si lo cambian. ¡Qué chévere! Entonces, de no saber nada después, tuvimos Prometeo. A mí me encantó a mucha gente, ¿no? Tuvimos Prometeo, tuvimos Alien Covenant, y de ahí había terminado todo. Ahora, hay serie y película. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta la idea? Coméntalo, pues. Bueno, a los peruanos nos encanta toda la cultura asiática, ¿no? Y el anime, bueno, es súper popular. Y ahora a través de Netflix tenemos muchas opciones, y hemos encontrado cuál es la preferida de los peruanos. ¿Cuál es el anime número uno visto por el Perú? ¡Ajá! Si eres amante del boxeo y el anime, seguro te encanta Espíritu de Lucha, la serie de superación personal y emocionantes peleas que la ha convertido en líder de Netflix. El gigante del streaming renovó su catálogo a inicios de año con varios animes, pero ninguno ha captado a numerosos espectadores tanto como a Espíritu de Lucha, cuyo título original en japonés es Hajime no Hippo. Tanta expectativa causó que solo días después de su estreno se convirtió en el único anime en posiciones dentro del ranking de series. Espíritu de Lucha es una adaptación del manga homónimo creado por Yogi Mirikawa, estrenado en el año 2000 y con sus 76 capítulos cuenta las aventuras de Mako Yonuchi, un joven de 17 años que decide sacarse el karma de ser considerado como un debilucho. Así que bueno, vamos a ver qué pasará con esta producción que llega directamente de Japón. Qué chévere, lo que antes era algo recontra geek, recontra otaku que tendrías que estar buscando con lupa o metiéndote a internet a descargar cosas, medio piratas a veces, para ver anime. Ahora es facilazo, tienes un montón de anime en Netflix, tienes cosas en Disney+, en HBO, por todos lados. Así que si eres otaku, buenazo. Y este era el anime más visto en nuestro país. Si te gustó este contenido, compártelo, dale me gusta y sobre todo coméntanos. Y te espero el sábado a las 11 en Cinescape, como siempre, en América. Gracias por estar ahí.